... Pasó el torneo apertura, pasó el torneo intermedio y hoy en la quinta del clausura fue la tarde más feliz para el equipo de Torque. Recibió en el Estadio Centenario a River y con su victoria de esta tarde sale por primera vez en el torneo de la zona de descenso. El partido comenzaba de esta manera con el gol de Facundo Mayo después de un par de cabezazos en el área, le quedó servido el rebote al zaguero y marcaba a los 26 minutos de la primera parte en el arco de la Colombes el 1 a 0. Eso fue a los 26. Dos minutos más tarde la chance de tiro libre para Mauricio Gómez y el especialista de la pelota quieta en el equipo de Torque marca el segundo. Dos minutos después lo empezaba a liquidar el equipo de Pablo Marini y empezaba a asegurarse los tres puntos que tenía en juego esta tarde. Una para River, el tanteo de Matías Jones, refirió el tiro al arco cuando estaban todos sus compañeros dentro del área esperando el centro. Nos metemos en la segunda parte donde River mejoró un poquito la imagen de lo que había hecho en los primeros 45. La primera de la segunda parte fue para el Tito Urruti, recibía el taco de Juan Manuel Oliveira y el número 11 de Fine Cruzado. Salvaba a Fierre Marín. Seguimos en ese segundo tiempo donde River va a tener otra buscando el descuento. Esta vez Juan Manuel Oliveira le prende de derecha fuera del área y otra vez el joven golero de Torque que salva el arco y manda la pelota al tiro de esquina. Intentó River, no de la mejor manera, no fue un gran partido del equipo de Tiscornia y nunca llegó el tanto del descuento. Una más para Torque, en esta debió ser tiro de esquina porque salvó Pablo González, el árbitro entendió que fue saque de arco, más allá de la protesta de los hombres del equipo celeste. El final del partido nos regaló un gol más, la jugada que viene por derecha con Leandro Rodríguez que fue una de las variantes de Torque en el transcurso del partido. El penal sobre el 24 de Emiliano García y la falta que iba a originar el tercer tanto del equipo de Torque en la tarde del Estadio Centenario. Jugó mejor, gustó por momentos y se floreó con tres goles sobre el darcenero que no da pie en bola en el campeonato. El mismo Leandro Rodríguez para anotar el tercero, la pelota a un lado, el golero al otro y después el pedido de disculpas a la gente de River Play porque nació ahí Leandro y el tercero que le da la frutilla de la torta a este gran triunfo de Torque que repito, lo saca de la zona de descenso por primera vez en el campeonato uruguayo después de varios partidos. El final lo iba a marcar Cristian Ferreira, gran victoria de Torque que según nos dijeron hoy en el estadio, cada vez que sea local va a jugar en el Parque Valle. 3 a 0 sobre arriba.